Bueno mi gente y esta semana vengo con este abuso, un donut smash burger, triple carne, bacon y dos donuts de crispy cream. Ah, y eso no termina ahí, ¿sabes? Porque vamos a estar usando nuestro nuevo juguete de Weber para crear un hamburger de media libra de carne Wagyu, relleno con queso envuelto en bacon. Y tú sabes que vamos a estar haciendo la melodía que los tiene enamorados, la famosa prueba de sonido. Escúchate eso. Ay papá, y cómo suena eso. Así que si nunca has probado un donut burger, yo te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube que es de gratis para que así veas el video que va a salir el viernes a las 5 de la tarde. Como de costumbre. Y tú sabes que seguimos abusando y dándole por encima de los palos de pana en la parrilla. Aquí se echabó la dieta. Y esto solamente lo verás en el canal más abusador de YouTube en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, y llegamos, y chequeé hasta dónde. Donuts. ¿Tú sabes lo que es eso? Donuts. Donuts. Vamos allá, vamos a ver. Y se suponía que estuviera funcionando, mirá. Pero es que se supone que vayan las dos, una frita. Por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a ver cual quieres esta esa es mi cuera vamos a ver si va a coger esta se echaba a la dieta vamos a ver que te dice que tu crees que podemos hacer con esto un donut un donut burger es para ver muchas calorías donut burger lo hacemos a mi cumpleaños y cada semestre dependiendo de cuantas A tu tengas te dan una donut ¿cuantas A tu tenías? 3 y las demás eran buenas ¿verdad? sí vamos a ver ¿qué tiene? ¿qué tiene 3? de chocolate que suponía que fueran regular pero no era él parece que le hizo ojos lindos a la señora y le dio las de chocolate ¿viste? las de chocolate ¿cómo están? ya vamos a mitad vamos allá regular o con chocolate chocolate y gracias a nuestros auspiciadores Dustin Green con Weber chequéate lo que nos acaba de llegar así que vamos a estar usando la cajita de arriba para este video y la de abajo la grande para el próximo video y esto se conoce como un Burger Press si te interesa ordenarlo te voy a estar dejando un enlace en las descripciones de este video en YouTube para que también lo puedas ordenar en línea y puedes hacer tu hamburger de un cuarto de libra o de media libra y como ya tú me conoces tú sabes que le vamos a dar las de media libra con los protagonistas del video de hoy que va a ser la carne Wagyu bacon queso cebolla y por supuesto esas donitas de crispy cream así que ahora toca picar esa cebolla y hacer el hamburger de media libra envuelto en bacon y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero para los que les gustan los smash burgers, pues vamos a hacerlo. Y con lo que sobró, que si no me equivoco es un poquito menos de media libra, vamos a estar haciendo tres bolitas del tamaño de una albóndiga. Y ya está mi gente, súper sencillo. Los vamos a sazonar ahorita en la parrilla. Oye, ¿te acuerdas de esa salsita especial que tiene McDonald's en los Big Mac? Pues mira, ¿por qué no la hacemos también? Súper sencillo. Esto lleva mayonesa, sweet grillage, mostaza amarilla, preferiblemente una cucharadita de vinagre blanco. Le vas a echar sal, pimienta, ajo, paprika, mezcla y se acabó. Y ahora prendemos la parrilla, voy a estar usando los dos quemadores del lado izquierdo a un fuego medio alto. Y escúchate la prueba de sonido. Ay papá, y como suena eso, y aguántate que el olorcito te va a llegar a través de la pantalla. Y ya está. Y ahora me aseguro de cocinar el hambúrguer por todos los lados hasta que alcance una temperatura interna de 130 grados. Que es seguro para comer porque esto es carne de res. Luego de eso sacamos el hambúrguer, raspamos la parrilla, calentamos nuevamente porque queremos hacer la prueba de sonido sellando los smash burgers. Sazonamos con sal, pimienta, ajo y esperamos un ratito que eso se vaya sellando ahí para entonces aplastar los smash. Y algo bien importante con los smash burgers, tienes que raspar ese sartén. Y por último terminamos con las cebollas caramelizadas y un queso que derrita por favor. Este es un queso verbetá. Y por último limpiamos nuevamente el sartén. Y mi gente, hagan este paso. Pongan las donas en el sartén caliente para que ese azúcar se empiece a derretirse, caramelice, se selle. Te digo, es la primera vez que lo intento, pero chequeate cómo queda eso. Me lo vas a agradecer, de verdad que sí. Me lo vas a agradecer, de verdad que sí. Me lo vas a agradecer, de verdad que sí. Y así quedó el donut burger. ¿Qué tú crees, Yacir? Se ve bien abusador. ¿Se ve bien abusador? ¿Tú crees? Sí. Oye, esto fue lo que le hice al cumpleañero. Se está poniendo viejo, así que mira, ¿qué tú crees? Ajá. Un sándwichito bien, bien pequeño. Bien simple. Sí, bien simple. ¿Qué tú crees? Eso es un triple smash burger. Tres quesos, tiene dos lascas de bacon, mi gente. Y este, pues ya tú sabes, mira. Yo creo que con esto nos fuimos otra vez por encima de los palos de pana con el abuso que hay. Yo no sé ni cómo agarrarle eso. ¿Estás ready? Pues vamos, hermano. Mira, cógete ese que no tiene la banderita. ¿Qué tú crees? Espera, espera, espera. ¿Tú tienes pickles? ¿El penillo? No, a ti no te gustan los pickles. Oh, sí, me encantan. A ti te encantan los pickles. Me encanta. Mira, tú sabes que muchos de ellos que están ahí están diciendo, oh, pickles. ¿A ti te encantan? Ellos no saben qué se están perdiendo. ¿Qué se están perdiendo? Escúchate. Ellos no saben. Son palabras grandes, mi gente. Así que quítale el... Quítale ese. Vamos a zumbarle. ¿Cuántos quieres? Como dos. Yo. Vamos a zumbarle dos, mi gente. A él le encantan los pickles en los hamburgers, ¿verdad? Así que vamos a zumbarle uno. Uno y dos. ¿Qué tú crees? ¿Ahora sí? ¿Ahora está completo? Ahora sí. ¿Qué charlatán es el tipito esto? Porque ahora podemos comer. Oye, ya mismo me quitan el canal y todo. A tu veras. Vamos a verlo a él primero. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si sale jugo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Lo que tiene es queso y cebolla y todo eso. Un montón de jugo. Eso es grasita. Lo tienes que bajarlo para que te vean. Para que te vean, vamos a ver la expresión de él. No, no, yo no lo voy a esperar. Yo voy a meterle el bocado a este. Chequeate eso, mira. Espérate, espérate, espérate. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero. No. No. ¿Tú le das un poquito de ese? Uh-huh. Mira ahí. Me da mi hambre. Mmm. Este tiene picos. Tiene picos, pero ven acá, no te vayas. Tenemos otro más aquí para ti, ¿no? Sí, a mí este. Vamos a ver, ¿te come los picos o no te los come? Vamos a ver. ¿Pasó o no pasó la prueba? Sí. ¿Te ven? ¿Te ven ahí? ¿Te ven o no te ven? ¿Te ven? Pasó. ¿Pasó? ¿Con picos y todo? Sí. Ya tienes una. Así que faltan ustedes también que lo prueben con picos. Los mil personas que está viendo. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees la combinación de tonos? Bien. ¿Y tu mamita? Sweet. Bien. ¿Está bueno? Bien. Vamos a comer el otro bocado más. ¿Quieres probar este? Me lo comió entero. Ay, este no tiene picos. Vamos a ver. Ya habían de clase ocao. Me cayó. Ya viene todo. Mmm. Un suecito. Esto es una abomination. Un saladito. Mmm. Y el bacon. Bacon. ¿Y tu mamita? ¿Qué tú crees? Bien abusable. Bien abusable. Así que... Mira. El papá. Ay papá. Se echabó la dieta. Aquí sí que se echabó la dieta. Aquí hay un par de calorías. Así que mañana nos toca hacer ejercicio. Bueno. Así que mi gente. Ya ustedes saben. Este es el donut burger. Quedó malo. ¿Verdad? Quedó malo. Así que papito felicidades. Este va a ser ya. Mira ya sabe aprender el carbón ya. Así que... Cuidadito que viene por ahí. Para dos de ustedes. Dos o tres pit masters por ahí. Mmm. Tenemos entrenamiento. Así que... ¿Te acuerden de qué? De hacer un like. Suscribe. Suscribe. Suscríbete al canal. Dale like. Dale like. Share. Share. Y comentar. Compartir. ¿Verdad? Y la campanita. La campanita también. Mijente. Fíjate. Fíjate. ¿Quieres otro paquitito más? Sí. Era. ¿Eso te va? Y ahí entre. ¿Tú quieres este también? Oye no, pero así no. Ahí tienes otro. Ah, no, pero yo estiré a los dos. Pero viste, oye. Oye, ya mismo me quitan el mío. Este es el más chiquito. Mira, el chiquito es mía. El mío es más chiquito. Maduna. Crispy así. ¿Verdad? Mira que... Me puso como que caramelizada. Está bien, mi hermano. Es bueno. Prueba ahora. Quiero McDonald's adentro. Mmm. Sí, sí. Mmm. Mmm. Mmm.